Y me entrega los datos, que yo lo vuelco en este libro. Entonces ya desde el proceso, comienza de las cuatro patas de una mesa o de un país, a destruirse la pequeña y mediana empresa, comienza con el proceso militar, con Martínez de Hoz. Sigue Alfonsín con el mismo proyecto, nada más que en el proceso se llamó la trilateral, no, la trilateral comino, no, se llamó, van cambiando nombre, como el camaleón, cambia de color, ¿no? Con el proceso se llamó, bueno, ya me va a ver. Con Alfonsín le llamaron el proyecto democracia, pero ya destruyó la Fuerza Armada. Con Menem le llamó nuevo orden internacional y ya rompió todo el sistema gremial de sostén social. ¿Me cuentan? Y de la rueda no le sirvió, entonces lo sacaron. Y cuando continúa quedaba la cuarta pata que era la iglesia, la parte espiritual, ahí te lo va a decir. Y allí entonces ya quedaba el país entregado a los angloamericanos en el proyecto ALCA. Quiere decir que son las últimas resistencias para recuperar la defensa y la seguridad del país. Sí, nosotros fuimos para eso. Difícil llevar el país. Pero en este momento es muy difícil levantar todo. Muy difícil, porque se ha destruido una obra de 100 años. Hoy cualquiera entra del Chile, cualquiera entra y nos da un paseo acá. No tienen absolutamente nada. Yo me entero de esto en Panamá. Y esto lo informo a mis superiores. Imagínense, ¿qué van a poder apreciar si habían perdido la luz? Y se dio la globalización, esta es la globalización, pero fue enviada. ¿Usted estuvo preso cuánto tiempo? Estuve preso 14 años. Después que me levantaron el fusilamiento, tuve un mes que sí, que no, que sí, que no, pero yo ya veía que ya no fusilaban. Porque no fusilaban porque no tenían calidad para fusilar. Porque para fusilar a otra persona vos tenés que tener ideas claras. Pero esto... Y al final nos levantaron porque gané a perpetuo. Entonces me fui a la cárcel con 14 años. ¿Cómo vivió ese periodo? Mirá, lo que estamos dedicados a los valores superiores, para nosotros la cárcel es una faceta más del servicio que debemos cumplir a la patria. Es decir, vos podés... Vamos a hacer una diferencia. Existe el hombre y el varón. El hombre es aquel que lo construyen o lo hacen en un acto de amor los dos padres, madres. Y fabrican un cuerpito de carne que son minerales. El 95% es hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno. Y es sales. Ese es el cuarto. El varón obedece a la provisión que Dios le hace al hombre, al hombre que viene de humus tierra, le hace el alma. Y le da fuerza y lo anima. ¿Está bien? La masa vive a nivel del hombre. Cuando vos te separás del hombre y empezás a volar sobre los valores superiores, entra a tallar el varón, que viene de virtud, virtuoso, y entra a tallar el testigo. Entonces, cuando vos en esta vida no estás para sostener un cuerpo, sino para sostener valores, forma parte de la lucha. Así como cayeron en Malvinas hombres peleando y cañón al suelo, otros han quedado presos, otros... Pero ninguno de nosotros se quedó a nivel del hombre, sin desmerecer a los que son hombres y viven la vida de la mineralidad. Entonces, sin desmerecer al objeto buenísimo, etcétera. Pero hay otros que nacemos ya en el alma para subir un poquito más arriba. Entonces, lo hemos asumido como lo que nos corresponde, como testigo, y en la cárcel hemos luchado, hemos peleado también. Acá en la cárcel de él, en la cárcel de la patria, hemos peleado lo mío. Luchó conmigo. Y donde subimos arriba, y estamos en otra dimensión que la dimensión del alma, y no tenemos posibilidad de bajar, salvo que a donde haya subido no sea consistente. Bueno, Gordialán cumplió la palabra del demonio. Porque Gordialán, no te olvides, que esta gente no está basada en valores superiores. Estos son en valores inferiores. Las líneas del marxista-leninista son líneas que no tienen ningún contenido espiritual. Son ideologías creadas por gente satánica. ¿No es cierto? Entonces, él lo que hizo fue, y por lo que hizo, combateó en distintos lados en forma. Ese. No, es distinto. Por eso que muchas veces me han querido colocar a la misma altura. Yo acepté por penitencia. Pero yo defendí los valores de Dios, de la patria. Él ha defendido los valores de Mar, de Nín. ¿De quién? De gente extraña, gente extranjera. En cambio, lo nuestro está a la vista, está a la historia. Entonces, eso es mi defensa. Entonces, él, bueno, me pusieron al lado a compartir todo lo que hablar, sí. Pero cuando llega el momento, él llegó a gente y sabía para qué. Para interrumpir unas elecciones. Así que eso es una cosa absolutamente distinta. Este. No. Bueno, ¿qué sentido nos liberaron juntos? Mirá, en esta vida, a veces hay que sacrificarse. Yo no protesté. Si Dios lo ha puesto así, me viene bien para corregir algunos aspectos de la soberbia que siempre uno tiene. ¿Cómo ve el ejército hoy? Y el ejército está... La Fuerza Armada, la defensa, país interno y externo, está totalmente descalabrada. Descalabrada totalmente. Y eso fue, por parte del proceso, que lo entregó al ejército. Porque yo tenía que haber tomado las medidas. Segundo, la verdad fue un sirve, pero una buena samarreada. Lo agarró Menem y hoy, en absoluto está, la nación está servida para cualquiera que quiera entrar, se la lleva. La culpa fue del ejército o de los políticos? Mirá, la culpa es de los políticos que obedecieron las órdenes extranjeras de desmantelar a la Fuerza Armada, pero también del ejército. Porque, por lo menos, si ustedes, si yo me... No en un principio, pero en un principio fui a defenderlo al ejército. ¿Por qué defender la nación? Ahora que lo hayan conducido mal es otra cosa. Y si no ustedes, si yo no salía a defenderlo, no estarían hoy acá, haciéndome un reportaje, no sé si me explico. Entonces, los políticos no saben nada. Yo me quedé alarmado cuando tuve que encontrar los que iban a conducir el ejército y no sabían nada. Ocupan el cargo. Y el ejército lo hubo. Una vez que se fueron todos esos grupos de gente que se jugó la vida, que eran más o menos unos 1300, 1400 oficiales, y sociales, el ejército se quedó sin contenido, sin luz adentro. Y después entregando, ¿te das cuenta? Ellos siguen, siguen insistiendo y van devoliendo. Y una nación no se levanta con destrucción, se levanta con una construcción, se levanta con buen espíritu, con fuerza en el alma. ¿Cómo yo voy a levantar en mi trabajo materialmente las cosas? Tengo que darle contenido principal. Ignacio, no se puede con eso. Entonces, mientras acá no haya luz en los corazones, los caminos claros, y volvemos a la planta, que desde arriba la luz que nos da el alimento, de lo superior, de la historia, de la patria, de la nación, de la cultura, todo eso que han inundado nuestro espíritu, no vamos a ir más allá que el alcance de nuestras narices. La situación actual del ejército está mucho peor que hace el 90. ¿Qué es lo que evita que no haya otra vez un buen levantamiento? Yo creo que está en lo que yo veo que hay desesperanza. Porque vos podés tener muchas cosas, pero nunca perder la esperanza. Cuando vos perdés la esperanza, la fe, la fuerza, estás muerto. Por eso volvemos a lo mismo. Entonces ellos el trabajo lo han ido llevando los políticos actuales con un empleo más. Tipo, va, se va, vuelve, han perdido el honor. Han perdido la altivez, el honor, están allí. A pesar de que hay mucha gente que lucha entre ellos, pero estoy hablando del ejército de su conjunto. Hay muchos muchachos que luchan y me preguntan qué hacer y le digo, pere la muerte y va a salir de nuevo un nuevo ejército. Una nación no puede vivir sin el ejército. Por las amenazas. Nosotros acá en la Argentina tenemos una amenaza de los angloamericanos el ALCA. La otra amenaza el ALBA, Alianza Bolivariana, pero que no es con nuestro contenido. Una amenaza china que ya está en el país. La gran expansión que está haciendo China en todo el país. Una amenaza inglesa que todavía no han perdido la gana de tener parte de la como por eso hicieron las invasiones inglesas y hasta el día no han desistido. Toda parte donde está la Isla Malvinas, si vos le trazas a un gran círculo alrededor de las islas tenés cinco argentinas. La Argentina patagónica, la Argentina marítima, la Argentina espacial, la Argentina de los pasos comerciales, la Argentina antártica, donde hay riqueza para abastecer el planeta. El gran cianismo, que es una forma de marxismo que busca cambiar la mentalidad de la Argentina. Y luego hay ambiciones de otros países como por ejemplo el Uruguay que quiere tener porque cuando la ballena viene retrasada y viene media desorientada, las orcas se le lanzan encima para sacar el pedazo. Esto es normal. Entonces, está el Uruguay que quiere dominar la cuenca del río Uruguay. Y hay otros más que buscan a ver qué pueden sacar de la Argentina. Y no es nuevo. Porque vos decís pero no, no es nuevo. San Martín cuando vino que el virreinato español llegaba hasta el sur de los Estados Unidos vino a que no se perdiera todo eso y poner un rey inca en Perú. Bueno, le comieron todos los pedazos que llegó un momento que se tuvo que ir por la contra, casi lo fusilaron por la contra que tenía y quedamos reducidos al río de la plata. Rosa, con la confederación peleó el río de la plata pero perdimos el Uruguay, perdimos Chile, perdimos el Paraguay, parte Brasil, Bolivia y nos quedó el pedazo. Y luego ahora están apuntando que ya Alfonsín puso en Viedma la capital dividir la Argentina en dos partes, la Argentina del sur y la Argentina del norte porque el imperialismo angloamericano busca tomar desde el paralelo 40 para abajo para hacer un estado nuevo y vamos a quedar reducidos, para ello no han desarmado. Si tuviese la posibilidad de que los llamen iría a perder unos cuantos gritos otra vez. Nada, nada, nada. Ya hay que, uno tiene que ubicarse, ya lo hice en el precio que el destino me puso. No, 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 no fui a querer hacerlo, el destino me puso y lo hice. Ahora ya le pasamos a las generaciones venideras que son las que tienen que hacer. Hay gente. Mirá, creo en la Providencia y creo que el país va a renacer.